Un fin de semana confirmé el equipo antes, es una tendencia. Lo que pasa es que a veces me preguntaba y yo le decía no va a variar demasiado con respecto al fin de semana anterior y en este caso voy a decir lo mismo. De la práctica de ayer, ¿qué te dejó? Bueno, supimos que trabajaste con enganche, que después trabajaste con centro delantero. ¿Qué análisis pudiste sacar del ensayo más formal? Y que marcamos la cancha con las medidas de la cancha de Rafael, es una cancha pequeña y va a haber poco espacio para poder circular la pelota y poder jugar. El equipo recuperaba muy rápido la pelota, intentaba, jugaba bien y los distintos proyectos de juego tienen que ver con la comodidad para poder atacar de tal o cual manera. Cuando el ímpetu y las energías bajan un poco, normalmente en esos campos chicos suelen aparecer algunos espacios que no están desde el arranque. Repetiría equipo, Rafaela, ¿qué perfil de equipo crees que encontrás más allá de esta situación estadística de que juegan con el puntero? Es un equipo que tiene por característica una defensa férrea, tiene cuatro centrales en la línea de cuatro, después tiene una línea de cuatro volantes y dos delanteros, un volante que tiene tendencia a cerrar a volante de ataque y ha sacado muy buen provecho de las pelotas detenidas.